J.J. Wise Likes, baby mama, J.J., J.J. Mami, te quiero pegar y está a mi lado volando a Miami Acompañada de Mero Mero, tú dímelo, se lo doy como un G, sexo común y for free Tengo muchas ganas de probarte, me gusta y no sé cómo decirte Te beso lentamente, voy quitando ropa de tu cuerpo Te acuesto suavemente, mientras en tu boca me concentro Soy más que tu amigo, la cama al testigo Udoberto, aquí ya no hay salida, soy esclavo de tu piel No doy a cualquiera de mi amor, no quiero romperte el corazón No importa lo que me dedico, te gusta más o no vas como el tipo Amaneces fuera de control, te puedes rumbear sabiendo alcohol Quienes saber nada de tu banda, porque sabéis que yo soy el que mata Cuando camina parece que fue un tsunami, una noche con ella me llaman papi Huella de sus labios en mi cami, después de aquella noche, tacky tacky Deja y hace el ambón, se toca el cabello pa' llamar la atención Tú eres cosa buena baby, no eres como esa Stacy Te beso lentamente, voy quitando ropa de tu cuerpo Te acuesto suavemente, mientras en tu boca me concentro Soy más que tu amigo, la cama al testigo Aquí ya no hay salida, soy esclavo de tu piel No doy a cualquiera de mi amor, no quiero romperte el corazón No importa lo que me dedico, me gusta más o no vas como el tipo Amaneces fuera de control, te puedes rumbear sabiendo alcohol No quieres saber nada de tu banda, porque sabéis que yo soy el que mata Yeah, yeah, wise like, baby mama Yeah, 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 yeah